Solitaria camina la vikina, la gente se pone a murmurar Dicen que tiene una pena, dicen que tiene una pena que la hace llorar Altanera, preciosa y orgullosa, no permite la quieran consolar Pasa luciendo su real majestad, pasa camina los mira sin verlos jamás La vikina, tiene pena y dolor La vikina, no conoce el amor Altanera, preciosa y orgullosa, no permite la quieran consolar Dicen que alguien ya vino y se fue, dicen que pasa la noche llorando Por él Altanera, preciosa y orgullosa, no permite la quieran consolar Altanera, preciosa y orgullosa, no permite la quieran consolar La vikina, la vikina, tiene pena y dolor La vikina, no conoce el amor Altanera, preciosa y orgullosa, no permite la quieran consolar Dicen que alguien ya vino y se fue, dicen que pasa la noche llorando Por él Dicen que pasa la noche llorando por él Dicen que pasa la noche llorando por él